Después de esto, designó el Señor a otros setenta y dos, y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y lugares donde él había de ir. Y les dijo, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Id, mirad que yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias. No saludéis a nadie por el camino. En la casa que entréis, decid primero, paz a esta casa. Y si allí hubiera algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Si no, volverá a vosotros. Pero en la ciudad donde entréis y no os reciban, salid a sus plazas y decid, hasta el polvo de vuestra ciudad, que se nos ha pegado a los pies, los sacudimos contra vosotros. Pero sabed, que el reino de Dios se acerca. Os digo que en aquel día, Sodoma será tratada con menos rigor, que aquella ciudad. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, es muy importante que roguemos al Señor de la mies, que envíe trabajadores a sus campos. Pero es urgentísimo que todos nosotros seamos trabajadores en los campos del Señor. Que la palabra del Señor sea esa voz de nuestro amanecer. Que la palabra del Señor sea la luz de nuestro caminar. Y que la palabra del Señor sea nuestro descanso en el anochecer. Mis queridos hermanos, hoy somos invitados por el Señor a ser del grupo nuevo de los setenta y dos discípulos. Pero tal vez nos falta a algunos de nosotros despertar como elegidos y enviados del Señor. Y vivir en esa alegría de ser elegidos y enviados por el Señor, porque estamos contagiados y envueltos por su amor. Oremos por más trabajadores, como discípulos que trabajamos con gozo en los campos del Señor. Pongámonos en camino, no nos detengamos, no seamos floreros. Pongámonos en camino como comunidad de discípulos, de dos en dos. Y entonces, vayamos no con la fuerza nuestra, sino con la fuerza de Dios. Y por eso necesitamos llevar muchas cosas, porque tenemos que ir de corazón ligero. Mensajeros de la paz y constructores del reino. Vayamos contentos con nuestro salario de discípulos, siervo y nunca maestros y dueños. Por eso, mis queridos hermanos, tomemos conciencia, la tarea y la misión que el Señor nos encomienda no es fácil. Como ovejas, como corderos en medio de lobos. Un abrazo y que nosotros gocemos, vivamos esa alegría de ser elegidos y enviados. De ese grupo que el Señor envía para ser testigos de su amor. Que Dios les bendiga y roguemos al Señor de la Mies que envíe trabajadores a sus campos. Un abrazo.